El Intendente Juan Pablo de Jesús mantuvo un encuentro de trabajo con funcionarios de distintas áreas de gobierno con el objetivo de poner en marcha un sistema de inscripciones online para los talleres y actividades culturales que lleva adelante la Municipalidad de la Costa. Tuvimos un encuentro con algo que nos había pedido Juan Pablo, que era poder implementar nuevas herramientas tecnológicas que en realidad lo que hagan es que las personas no tengan que acercarse a los lugares para la inscripción y demás, de algunos talleres. En este caso, le hemos presentado junto a Pablo Parra, el Director de Inclusión, y con Cristian Cardoso y Facundo Nores, hemos presentado lo que es el sistema que se va a implementar ya en estos días, que lo que hace en esta primera etapa es mostrar todos los talleres de inclusión juvenil en los cuales cualquier persona se puede inscribir, que son gratuitos, y tiene una serie de pasos, que es entrar a danza, por ejemplo, elegir el lugar y el día, completa un formulario, imprime una planilla, dentro de los cinco días hábiles la presenta en el lugar, sin haber tenido que acercarse ni nada, porque está todo el catálogo digital, y ahí culmina la inscripción. O sea, que es una inscripción que lo puede hacer absolutamente todo, desde su casa, con una compra. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es facilitar un poco la tarea. Bueno, teníamos mucha concurrencia de público y queríamos tratar de que la gente tenga facilidad y acceso rápido. Bueno, se nos ocurrió esto, ya desde el año pasado veníamos trabajando, hoy está todo muy digitalizado y me parece que modernizarnos es algo que tenemos que encarar, y bueno, de esta manera la gente va a informarse, se va a inscribir mucho más rápido, y acercándose después con la planilla a cualquiera de los centros de la JIT, que estamos en toda la costa, vaya a estar inscripto y donde va a poder desarrollar la actividad gratuitamente. Las personas también se pueden acercar a los lugares e inscribirse, o sea, hoy van a convivir los dos sistemas, tanto en la inscripción personal como en la inscripción online. Obviamente que el trabajo que nos hemos dado con Pablo y con el área de inclusión es poder pasar esta barrera y a posterior poder inscribir todo online. Pero bueno, hoy van a convivir los dos sistemas como también lo van a hacer tanto en el área de cultura como en el área de deporte, o sea, a medida que las áreas vayan digitalizándose, también se van a ir incorporando en este sistema de inscripción online. ¡Gracias!